A unos 25 minutos recorriendo a pie de la carretera longitudinal del norte en Cacerillo, Guaquera, Cantón, la montañita de Ocicala, Morazán, vive Doña María Isabel Argueta de 92 años de edad, quien desde hace 3 años se encuentra postrada en una silla de ruedas luego de sufrir un derrame. Ella cayó el 15 de este, el 10 de abril, ya yo sobre 3 años iba a estar así, ella no podía hablar, y que ella cayó, fue a las 6 de la mañana que iba para el servicio a hacer pipí, cuando oí el grito, fue que ella estaba sentada en una piedra y la fui trayendo en peso, y ese día iba a ir a hacer una lavada ajena yo, pues vale que no me había ido. Doña Chabelita como es conocida cariñosamente en la comunidad, está al cuidado de su hija Dionila Argueta, quien antes se dedicaba a lavar ajeno para llevar el sustento a su familia, hoy van sobreviviendo de la caridad de personas de bien. Falta la caridad de Dios, viene alguna gente, alguna su libra de arroz, alguna su libra de frijoles, porque yo le he ido a arrocitos así curtidos, entonces para ella, y cuando no hay pues yo me salgo a rebuscar, porque como aquí no hay como comprar, porque aquí nadie trabaja pues, para mí ni para ella. Antes yo salía a hacer mis lavadas, pero como así, como no la puedo dejar tanto ya sola aquí, no porque yo ganaba mis fichas para comprar siquiera la comida para mí y para ella. La casa donde viven no cuenta con energía eléctrica ni agua potable. Estoy bien triste aquí, porque imagínense que todo eso que ni luz tengo, no tengo ni cocina, ni agua, no crece y estoy viendo cuando ella se muera, pues, porque la gente me va a apoyar primero Dios. Debido a la falta de alimentación y no contar con el recurso económico, esta señora se ve en la obligación de solicitar ayuda de personas de buen corazón. Ayer no tenía nada, voy a buscar pastillas porque le dolía el cuerpo quizás, fíjate, no le dolía el cuerpo quizás, y ahora sí es que, viera, no está fácil. Ayuda que me ayudaran para ella, fíjate, porque viera que yo me aflijo cuando no tengo jabón para lavar, en vez que en pura agua le lavo los trapitos, sí. Cuando alguna gente viene me trae una bolsita de risa, yo soy agradecida pues, porque como yo no lo tengo para comprar, sí. No cuentan con un celular, ya que en el lugar no hay señal telefónica, por lo que nos solicitó publicar el número de contacto del canal 7286-2585, por si usted desea solidarizarse con esta familia. Con imágenes de Pablo Sagastume, Benel Castillo, Noticiero Telemas.